Bueno, y ahora hablamos cómo convivir saludablemente con las mascotas. Invitamos a nuestro especialista, la doctora Ana Laura Basqueto. Ana Laura, bienvenida. Muy buenos días y buen fin de semana para todos. Y los ectoparásitos, ¿por qué es importante controlar los ectoparásitos en nuestras mascotas y también en el medio ambiente? ¿Ectoparásitos qué son, Ana Laura? Los ectoparásitos son los conocidos vulgarmente como las pulgas y las garrapatas o los parásitos externos. Hablamos de que es muy importante asesorarse con su médico veterinario de cómo realizar un buen tratamiento para los ectoparásitos. Porque muchas veces tenemos consultas de que le puse la pipeta, no funcionó, qué pasa y en realidad estamos haciendo mal los tratamientos. Primero es importante el asesoramiento porque no se utilizan los mismos productos en perros que en gatos. El gato es un animal muy sensible y muy fácil de intoxicarse. Hay otras especies, por ejemplo, hay otras cuestiones como por ejemplo la edad. Si tenemos un perro muy cachorrito, hay productos que no se pueden utilizar. Por eso primero es ver de acuerdo a la raza, la edad y a la especie, si es perro o gato, qué producto utilizar. Y algo muy importante es no demorarse en la utilización de productos porque en esta época, por eso quise elegir el tema, que empieza ya a estabilizarse el calor. Es importante empezar ya con los tratamientos. ¿Esto es el momento ideal? Claro, para que no se nos contamine el medio ambiente. Ajá, ¿cómo sería eso? Tengamos en cuenta que una garrapata es capaz de poner 3.000 a 4.000 huevos. Entonces, si nosotros tenemos mascotas en el patio o en los sillones, en las cuchas y demoramos y dejamos que vayan avanzando la reproducción de esos ectoparásitos, el tratamiento va a ser mucho más dificultoso y más inefectivo. A ver, Ana Laura, ¿me impactó esta cifra? ¿Una garrapata es capaz de poner...? 3.000 a 4.000 huevos. O sea que nos entra el perrito con una garrapata y nos infecta... Exactamente, el medio ambiente. El medio ambiente, o sea, nuestra casa. Y además que la garrapata pasa mitad de su tiempo en el perro y mitad de su tiempo en el medio ambiente. Entonces, la garrapata baja al medio ambiente a poner sus huevos. Por eso siempre... Nos infecta la casa. Claro, por eso es muy importante, si tenemos garrapatas, hacer también un tratamiento en el medio ambiente con productos insecticidas aptos para el lugar. Si lo queremos usar afuera, vamos a aconsejar primero cortar el pasto y después utilizar los productos en la pared hasta un metro, porque las garrapatas las hemos visto en las paredes que trepan. ¿Es muy resistente la garrapata? No, no, no es muy resistente. Y es muy sensible al frío, por eso presto atención de que ahora ya el calor está estable. Entonces, de ahora hasta mayo tenemos que tener controlado el tema de la garrapata. Con la pulga pasa que con las calefacciones, con los animalitos que nos acompañan en lugares calefaccionados, los estamos viendo todo el año. Pero lo importante de esto es que muchas veces insistimos en ponerle productos a los perros y escuchamos que vienen y nos dicen, dame otra porque hace 10 días le puse y no funcionó. Sí, y no funcionó. Y no conocen este tema. Entonces, hablar con su médico veterinario que le aconseje el producto indicado y respetar los tiempos porque podemos correr riesgo de intoxicar a nuestra mascota. Hay mucha gente que compra porque le resultó al vecino y acá no, acá tiene que ser indicado. Es mejor porque no olvidemos que son productos con insecticida. Entonces, si uno tiene el profesional y conoce toda la cuestión, es mejor que sea el producto indicado, que respetemos los tiempos y que lo acompañemos de un trabajo ambiental. Otra cuestión que siempre escuchamos, hay perritos afuera y mascotas adentro. No, le pongo el de adentro. Bueno, y ese animalito que toma contacto con los perros que tenemos en el patio, constantemente hay una reinfestación. Y lo otro que escuchamos, que como el gato difícilmente se rasque, es un animal que se rasca poco, y preguntamos, solamente tratan al perro y al gato no. Entonces, la reinfestación es constante y no sirve el tratamiento. Entonces, los tips a todas las mascotas, perros y gatos, con productos indicados con su médico veterinario. Claro, porque eso debe depender del peso del animal. Exactamente, exactamente. Y además, hacer un manejo ambiental. Y no olvidemos siempre que tanto las pugas como las garrapatas pueden transmitir enfermedades a nuestras mascotas y muchas de ellas son ópticas. O sea, que son transmisibles al ser humano. O sea, que no minimicemos el tema. Y esta época es donde comenzamos. Ya hay que empezar. Además que los ectoparásitos traen otros trastornos. El animal se rasca, se automutila, se lastiman. Empiezan con dermatitis, con caídas de pelo, con olor. O sea, con infestaciones secundarias que se llaman. Por eso es tan importante iniciar en este momento el control sobre la mascota y sobre el ambiente. ¿Y eso debe ser aplicado todos los meses? Depende del producto que utilicemos. Hay pipetas que duran 30 días, otras 60. Ahora hay pastillas que se pueden dar vía sistémica. Hay talcos, aerosoles. También va a depender de la cantidad de mascotas que uno tenga. Uno también por ahí ve el costo. Dice, bueno, tengo 5 o 6 mascotas, voy a comprar un aerosol que me sale más económico. Uno entiende cada situación, pero es muy importante plantear de tratar todas las mascotas y el ambiente. Y también un poco el veterinario que los atiende cada uno va a saber si ese animal duerme adentro, si están en lugar. Bueno, un poco las costumbres de esa mascota como para hacer un trabajo más integral. Doctora, muy clara como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias.